El coronado cartel trasciende las pistas de carreras. Es un ícono que encarna una herencia de distinción, una estirpe de grandeza y excelencia. Como vástago directo del mítico corona cartel, una leyenda en sí misma y descendiente de First Carolina, fruto de la unión entre Mr. Jess Perry y la propia hermana del legendario First Down Dash, él lleva sobre sus poderosos hombros el peso de un legado inigualable. Su pedigrí es un testimonio vivo de la genética equina, fusionando nombres como Corona Cartel, Mr. Jess Perry, Beduino y First Down Dash, un cuarteto sagrado que ha moldeado la industria mundial del cuarto de milla de carreras. Pero Coronado Cartel no se limita a ser sólo un nombre ilustre en los registros genealógicos. Su trayectoria en las pistas es un verdadero monumento a su grandeza. Desde el Remington Park, Oklahoma, Bread Futurity, hasta el subcampeonato en el Mr. Master Bug H, ha acumulado una impresionante lista de triunfos con premios que superan los 416.000 dólares.